¡Ey! 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 ¿Qué está pasando ahí? Me encanta Rainbow Six hoy en día Hostia, esto se mueve más que la mierda Me equivoqué, creo Te has cambiado la laza Sí, le puse Le puse compensador a la A la de la Maru, tío ¡Esto no lo mareo! ¡Esto no lo mareo! Dios, qué barbaridad El back le está abriendo la mira Por arriba, por abajo Hombre, te le botas uno al back ahora ¡Abra, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Bocky! ¡Bocky pronto! ¡Respondo cargadores! ¡Bocky, atento a nuestro! Abrió la mira Bueno, puso la mira aquí El típico de piano, ¿no? Con las armas ¡Respondo mis cargadores! ¡Bocky pronto! No voy a bajar este que estaba en blancas Qué raro, tío Buah, es que voy a fallar mucho con esta arma, tío Estoy viendo que voy a fallar un trader Azami está en piano Wait, wait Espera, ¿puedo pusear la ventana? Bueno, puedo entrar a la vez contigo, si esperas Sí, está el guama ahí en la otra bomba Y no tengo a nadie en esta ¡Ábreme ahí! ¡Ábreme ahí! ¡Vaya! ¡Abre, abra balas! ¡Abre balas! ¡Cuidado! Me meto, eh, por la otra F4, tío, preparado Porque no lo oigo Ah, porque Porque no se oye, ya está Alza a mí de piano, sí A ver si le veo A ciega Bueno Vale, me metieron un C4 Yo lo de los C4 es el sonido, tío A ver si le hacen algo, porque Es tremendo, tío Vaya Ese tío ha muerto Dos veces respawn Igual abro la mira Sí, la abrí ¡Ah! ¡Tres pounds ha comido el not good este, tío! Abierta la dos mira Ah, bueno, que estás tú puseando por el Japón No, voy para arriba, voy Yo voy para arriba Me droneo, que hay unos ríos nada más Buah, que desastre, tío Vamos a ir arriba, bro Vamos a ir arriba No puse, pero si es seguro Vamos a ir arriba Lo dije, bro Cabela baja marrones Cabela baja marrones Esa viene por blancas, como que yo me llamo Sí Voy a entrar, yo creo Si quieres te corto, yo blancas A ver, está abriendo, así que miro yo blancas Tengo un drone en marrón O roja A lo mejor le da por subir Por roja Dejo ahí el drone Le digo a estos que lo cheque Guys, check the drone Vamos a ladder Tira dando un impacto para arriba Vamos a ir ahí Y leave-세 Por eso Vamos a ir Vamos a ir Si, si, muerta Esto me ha dado tú ¿Has hecho el ángulo? Toma Uy, tengo el DMR Hay uno, hay uno, hay uno Si Ha tenido suerte Puede bajar el bakery Vamos los dos, si Si quieres paso yo delante Y hago refrag Hace rifa Me detectan En la mira La madre tío Luki Luki Voy arriba a poner algún refuerzo No están puesto ni los más importantes No están puesto ni los más importantes Bueno, a ver, posible pero Es tan difícil que justo piqué en esa zona Muy bien No falla tío No está Ya hagan Just Rebult él ¿Sagona? Ni puta Yo me soplé al... Ah, para romper el maestro de Newhatch Me soplé a la Ivana y a la Iana Tengo que cambiar el chat Bronean, me escondo Tengo Newhatch yo Si no me ven ningún drone, no me cogen por la espalda Rojas Bronea otra vez Newhatch desde la cara de la huella Se va a tirar, desde la trampilla pero Vale Si se tira muere ¿Rompió el drone? Se va a tirar Si, este se tira Esta es la trampilla Los otros serán piano por ahí, no? Vale En la trampilla, el último Trampilla de Newhatch Vale Hoy me lo sigo Este Más cuantos saltando porque... Los enemigos localizaron la bomba Preparado para la ación hostil Clash muta a la tierra Van para arriba amigo Si No por romper ese drone, no? No Me han visto aquí para saltar con un drone Me están esperando Muerto Otro más Espérate que como lo vea claro No veo nadie por cámara, eh Te estoy mirando ya las cámaras Vamos, que si lo veo claro Me tiro Tienes una arriba, vale? Te va a saltar por la ventana amigo Te va a saltar por la ventana que saltaste tú Es el glass, pink 5 Nah, te baja por roja Es el fuse, perdón Te baja por blanca, perdón Te bajando blanca es el tipo, eh? Esta es la cadera, bajando Si, tiradro Y otro más arriba Ay, le piqué fatal Debe refragar lesión, supongo Ah coño, estoy muteado Eh, si, he picado mal Buah, chaval, he hecho un jugadota ahí arriba Me cago en Dios Si, debe de llegar No No ¿Puedes venir a Jager y ayudar? Por favor Ven, ven, ven y ayudame a B Tienes una mejor arma Si, cobre B Tienes una mejor arma Cuidado con el fuse, ok? WTF Tengo a Baker y yo con un gun ¿Por qué necesito ir allí? ¿Cuál es el punto? Hay un dron Bueno, está muteado Abajo del Jager Es una pequeña caja de aquí They bridge Freezel, I think Cover Freezel, ok? Tengo yo Lo de... Lo de tu espalda Tengo yo esto, vale? Si, si, viene el Ace Detrás de la barra, el Ace En Pinterest Tienes defu Es mejor que juegues en Baker y con la escopeta Te aviso yo Tienes un escudo ¿O no? No, no tengo el escudo Vale, te puedo avisar Si te piquean la... Bueno, lo irás ¿Se te abre? Detrás, detrás, detrás ¿Vale? Va corriendo, ya prep Ya no lo veo Buenas Muy bien, X Buenas Buenas Muy bien X Buenas Y un poquito funeado río La siguiente es eso más infumable con esos spawns, ya te aviso, pero infumable Voy para arriba del todo, bastante levanta por arriba La siguiente season ya os aviso que va a estar haciendo spawn todo el mundo, hasta el nivel 0 Como podéis imaginar ¿Tú quién eres? Llevar a Dune No, no, ahí va No sé si se me estarán haciendo los clips, ahora recordadme lo que lo mire Porque lo he desconfigurado de nuevo No te mueras No, no, mira cuánto llevamos de ronda, sigue en el respawn, tío Se ha comido ¿Qué ha sido eso, tío? Ah, vale, porque le han hackeado En el puto respawn seguía la estia, a ver qué pasa Hay Valky, igual Play chill, guys, please O ping, ping 5 Ponce 4 aquí Ah, vale Ponce 4 aquí La Valky ya Pues Voy a salir de aquí Como ni me ha disparado No tengo ni para... ¿Abajo de blanca muerto? Bueno Es que no me... ¡Bah! El juego en portugués es lo mejor que he podido hacer en mi vida ... No se donde han matado a este Pero brichean desde Pilar hasta la pared de tu derecha, ¿sabes? Si Tengo camp, tengo camp Inside B, inside B, aquí chugáis Miguel, puedes ir por máquina, puedes ir por máquina, Miguel, te lo comes Pink 5, Pink 5 ahí de pie, no te mira, no te mira Ahora sí te mira, creo Comete ese, Comete ese, Pink 5, te voy a otro por la puerta En la puerta, planta Defuse, defuse, defuse Defuse, cabrón GG Ya está, GG, madre mía What a match Dios, se ha baneado ¿Han matado a alguien en el equipo de esta ronda? Sí, no, sí, no han matado Joder Buena, buena Buena, buena, buena Que sudad la camiseta, eh Sal run § No simplemente salta a alguien en el equipo de esta ronda No te pierdas ya Le estaba muyantenin por internet